¿Qué tal chicos? Buenos días. Soy Indopatrón. Se me ha encargado de hacerles ahora la parte de neurología. Un capítulo que sé que es algo fastidioso por las diferentes cantidades de patologías, algunas un poco ocultas, desconocidas, con síntomas un poquito también poco fáciles de comprender, por lo que es importante tener una base de semiología. Lo más básico que puedan ver, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a ver inicialmente. Algo de semiología neurológica, entonces. Definir primero los síndromes motores. Síndrome piramidal, también llamado córtico espinal o de primera neurona. Esos son sinónimos. Síndrome piramidal, córtico espinal o de primera neurona. Ahí tenemos las neuropatías periféricas, llamadas síndromes de segunda neurona. Luego, compromiso de la vía extra piramidal. ¿Cuál es la vía extra piramidal? Los ganglios basales, ¿no es cierto? Ganglios basales. Principal causa de este síndrome es la enfermedad de Parkinson. Finalmente tenemos las miopatías, los síndromes musculares. Caracterizados, ¿por qué? Por una debilidad de tipo proximal. En esta patología la debilidad es en cintura escapular, cintura pélvica, ¿no? Sobre todo. Vamos a ver alguno de estos y sus principales características, como les digo. Primero, diferencias entre primera neurona, segunda neurona. ¿Cuál es la primera neurona? También llamada vía piramidal o vía córtico espinal, ¿no es cierto? La vía piramidal o córtico espinal. Córtico espinal, corteza, espina o médula. Se inicia en la corteza neuronal, baja por la cápsula interna, región subcortical, baja el tronco y a nivel del tronco en la pirámide esta vía se decusa, ¿no es cierto? La vía piramidal se inicia en la corteza, el axón baja por la vía subcortical, cápsula interna, tronco y a nivel del tronco en la pirámide la vía se decusa, se cruza. Por eso que las lesiones derechas nos dan clínica izquierda, ¿no es cierto? Porque la vía piramidal se cruza a nivel del bulbo de la pirámide. Ya en la médula, hasta anterior, hace sinapsis con qué? Con la segunda neurona. La segunda neurona va del hasta anterior hacia la placa mioneural. Compromiso de la primera vía es vía piramidal o córtico espinal o síndrome de primera neurona. Compromiso de la segunda es neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Acuérdense que las neuropatías periféricas podemos dividirlas en mononeuropatías, mononeuritis múltiples y polineuropatías. ¿Cuál es la diferencia? Mononeuropatías es compromiso de un solo nervio. Polineuropatías es varios nervios. Varios nervios de forma simétrica, simétrica, mediano-mediano, ciático-ciático, etc. ¿Y cuál es el concepto de mononeuritis múltiple? Varios nervios de forma asimétrica, parchado. Aquel mediano, aquel radial, aquel cubital, aquel femorocutáneo, aquel tibial, parchado. Por ejemplo, un compromiso de mononeuritis múltiple es característico de la vasculitis. Se suele ver en vasculitis. Y las polineuropatías, la causa más frecuente, ¿cuál es la diabetes mellitus, polineuropatía diabética? Una forma especial de polineuropatía es también el síndrome de Gillian-Barré. Cuando hablamos de neurona de compromiso de segunda neurona, definir si es mononeuropatía, mononeuritis múltiples o polineuropatía, con las características que les he dicho. Algunas son simétricas, otras asimétricas y otros compromisos de un solo nervio. Las polineuropatías, por lo general, son distales, distales, en guante o en calcetín. Distales, en guante o en calcetín. Ese es típico de la neuropatía asociada a diabetes mellitus, por ejemplo. En cambio, las mononeuritis múltiples, como les dije, van a ser asimétricas, parchadas, las características de la vasculitis de pequeños vasos, tipo ¿cuáles? Charke-Strauss, Beckner, poliangiitis microscópica. ¿Ok? Definamos entonces primera neurona, ya conocen, de corteza hasta la médula. Va a haber parálisis de qué tipo? Hemiparecia, si la lesión es central o paraparecia, si la lesión es medular o paraplegia, dependiendo de. Algo importante, fasciculaciones. Las fasciculaciones son signos de denervación, de nervio periférico, ausencia de nervio periférico. Las fasciculaciones, contracciones musculares involuntarias, pequeñas, finas, son compromiso de lesiones de segunda neurona. ¿Dónde las van a ver esas? A veces las ven espontáneamente, o si no, simplemente tienen que estimular el antebrazo, ¿no? De esta forma. Hacen eso con el paciente. Y van a ver cómo los músculos C se contraen espontáneamente. Cuando ven eso, son fasciculaciones. Son signos de denervación, ausencia de neurona periférica. Típico de las polineuropatías. Se ve bastante en el ELA, por ejemplo. Los reflejos. Los reflejos son controlados por la primera neurona. La primera neurona, la que va de la corteza a la médula, controla los reflejos. No deja que se exalten. Los controla. Cuando falta la primera, los reflejos se exaltan. Se exaltan. Por eso que hay hiperreflexia. Cuando hay compromiso de primera neurona. O sea, vía epidemidal, o sea, vía córtico-espinal. La que controla los reflejos es la primera neurona. No hay la primera neurona. Los reflejos se exaltan. Se excitan. Hay hiperreflexia. Habrá hiporreflexia o arreflexia cuando hay compromiso de segunda neurona. Neuropatía periférica. Neuropatía melitus, por ejemplo. Gillian Barret, por ejemplo. Babinski. Babinski es la expresión de lesión de vida piramidal. Es patognomónico de. Signo de Babinski es patognomónico de lesión de vida piramidal. Y por último, el tono muscular. El tono puede ser aumentado, hipertonía o disminuido. Hipotónico, flácido, flacidez, hipotonía. Flacidez, hipotonía es característico de segunda neurona. Clásicamente se ve en el Gillian Barret, parálisis arreflexica. Flácida arreflexica, ¿no es cierto? Flacidez. El tono muscular más bien va a estar incrementado, hipertonía, en lesiones de primera neurona. Pero al hablar de hipertonía, diferencia en dos tipos de hipertonía. Lo que es espasticidad y lo que es rigidez. Ambas son hipertonía, pero son de diferente tipo, diferente expresión clínica, diferente significado. Miren, cuando hablamos de espasticidad, hablamos del signo de la navaja, lesión de vida piramidal. El clásico abuelito que tenían en el hospital con secuela de infarto cerebral que estaba así, ¿no es cierto? Espástico. Tú lo separabas el brazo, estaba duro, 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 lo vencías y de pronto otra vez regresaba. ¿No es cierto? El clásico paciente con secuela de DCV que no hacía, es el que hace compromiso de primera neurona. Hipertonía como espasticidad. La clásica secuela de infarto cerebral. Signo de la navaja. Lo jalas, lo jalas, lo jalas, lo sueltas, otra vez regresa. Esa es vía piramidal. Mientras que rigidez es expresión de la vía extra piramidal, ganglios basales. Se manifiesta por el signo de la rueda dentada. Jalas el brazo y ¿qué sientes? En salvas, ¿no es cierto? Sientes esto. Resistencias en salvas. Signo de la rueda dentada. Característica de la vía extra piramidal. Enfermeda de Parkinson. ¿Por qué? Porque la vía extra piramidal que te gobierna, que te coordina, entre otras cosas. La contracción, relajación de músculos agonistas y antagonistas. Cuando yo quiero agarrar un objeto, mi cerebro, mi vía extra piramidal sabe qué músculos tienen que relajarse y qué músculos tienen que contraerse. Si la vía extra piramidal no funciona, los músculos que se contraen se relajan y los que se relajan se contraen. Y es un caos. Y sientes esto en salvas. O sea, hipertonía, cuidado, diferenciar porque son dos vías totalmente distintas. Entonces la vía piramidal tiene niveles de lesión desde la corteza hasta la médula. Puede ser cortical, capsular, tronco cefálico, médula. Mientras más periférica es la lesión, miren, más periférica es la lesión, solo se van a afectar un grupo de neuronas, un grupo de axones. Entonces la parálisis será menos extensa. Pero ¿qué pasa? Todos los axones convergen, se juntan en el brazo posterior de la cápsula interna. De tal manera que si la lesión es en el brazo posterior de la cápsula interna, es como que toda la corteza se hubiera infartado y la parálisis va a ser completa. Facio, bráquio, clural. Eso lo vamos a repetir después. Las lesiones en el tronco tienen una característica especial, que me dan los síndromes cruzados o alternos. ¿No es cierto? ¿A qué se refiere eso? De un lado compromiso de pares craneales y del otro lado parecia bráquio clural. Que quiere decir que de un lado, por ejemplo, el paciente viene con parálisis facial izquierda y del lado opuesto viene por parálisis de brazo y pierna. Es característico de los síndromes de tronco cefálico, síndromes alternos o cruzados. El lado del infarto, el desangrado, siempre lo manda en el compromiso del par craneal. El lado del compromiso del par craneal es el lado de lesión del tronco cefálico. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que la vía piramidal se cruza, ¿no es cierto? En cambio, los pares craneales no se cruzan. Sus núcleos mandan los nervios de frente, de tal forma de que si la lesión en tronco es izquierda, me da parálisis pares craneales izquierdos. Y del otro lado me da la parálisis bráquio clural, porque más abajo de la vía piramidal sí se cruza en el tronco cefálico, en el bulbo, en la pirámide. Más o menos así. Miren, tienen este paciente con DC disquémico con un infarto bien periférico, bien cortical, ¿no? Bien periférico, bien cortical. ¿Cómo se llama esta figura, se acuerdan? El homúnculo de Penfield, ¿no? Que le enseñaron en neuroanatomía y en ese momento que le enseñaron, no sabían para qué me enseñan esto, ¿no? De qué me servía. Así sirve, pues. Porque, mira, si la lesión es bien periférica, solamente va a afectar un grupo de axones, de neuronas, que gobierna, por ejemplo, la cara y el brazo. Entonces, si es bien periférica y solo te afecta esos axones, la parálisis va a ser menos extensa, poco extensa, por lo general una monoparecia o parecia de cara y brazo. Porque solamente se ha comprometido el grupo periférico de axones, de neuronas, del homúnculo de Penfield. Pero, ¿qué pasa? Los axones de todo el homúnculo, de la carita, del brazo y la pierna, convergen en qué? ¿Dónde? En la cápsula interna. Convergen en la cápsula interna. Tal manera que si la cápsula interna se infarta, o hay un sangrado, un tumor, es como que toda la corteza se hubiera comprometido. Habrá una parálisis, fasio, bráquio, clural, completa. Siempre que hablen de mi parecia describan, es fasio, bráquio, clural, ¿no es cierto? Etcétera. Para poder ubicar la lesión. Estos son la mayoría de los pacientes. Bien. ¿Qué es la cápsula interna? La lesión más frecuente. ¿Dónde se encuentra? Entre los gangliobasales. ¿Cuáles son los gangliobasales? ¿Qué es esto de acá? La cabeza del caudado. ¿Qué es esto? El núcleo lenticular, que contiene al putámin y al globo pálido. ¿Esto de acá qué cosa es? ¿Ah? El tálamo. Esta porción de sustancia blanca que descubre entre los gangliobasales, como si fuera un boomerang, se dan cuenta, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, es la cápsula interna. Si se infarta la cápsula interna, hay un problema en la cápsula interna, sobre todo en el brazo posterior, es como que toda esta corteza se hubiera infartado, como que toda la corteza se hubiera comprometido. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una parálisis completa con esa cápsula interna, porque ahí convergen todas las vías. Y esto es lo más frecuente. Entonces, cuando te pregunten ya en el hospital, tengas un paciente con DCV y la clásica pregunta, ¿dónde está el infarto? Pucha, ¿dónde sale el infarto? Si es completo, fácil, con cápsula interna, porque ahí convergen todas las vías. Conjuntamente con la parálisis, en este brazo posterior también van las vías parietales, que me llaman qué cosas, las vías sensitivas, ¿no es cierto? Sensitivas, o sea, brazo posterior de cápsula interna, habrá una hemiparesia con una hemianestesia. Seguimos bajando, tronco. ¿Cuál es la característica del tronco? Hemiplegías alternas o síndromes cruzados. Revisan el suros, hay 50 síndromes cruzados, ¿no? Tienen que saber todos, no pues, van a saber los más frecuentes, los que más se conocen. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el de Weber y de Millard, y por ahí el de Wallenberg. Cada uno con nivel diferente de lesión. Por ejemplo, Weber es a nivel de mesencefalo, Millard a nivel de protuberancia, y Wallenberg a nivel vulvar. El concepto principal es su característica, es que son cruzados. Núcleos del mismo lado de la lesión será la parálisis de, ¿qué cosa? De los pares craneales, porque los núcleos de los pares craneales no se decusan como la pirámide, los núcleos salen de frente, de frente sale el óptico, el olfatorio, el tercero, el cuarto, el quinto, no se cruzan. En cambio, la vida piramidal sí se cruza abajo, ¿no es cierto?, en la pirámide. Entonces, del mismo lado de la lesión habrá parálisis de pares craneales, y del lado opuesto habrá la parálisis brachio-crural. Entonces, miren, si el nivel de lesión es de mesencefalo, se afectan los pedúnculos cerebrales, y habrá parálisis ipsilateral, o sea, del mismo lado de la lesión significa eso, ipsilateral, del tercer par. Por ejemplo, habrá tosis palpebral, entre otras cosas, tosis palpebral, por ejemplo, ¿no? Y limitación en la aducción del ojo, por ejemplo. O sea, del mismo lado de la lesión habrá tosis palpebral y limitación en la aducción, que es parálisis del tercero. Y del lado opuesto, porque la vida piramidal se cruza, habrá eniplegia brachio-crural. Concepto, síndromes cruzados. Tercer par, mesencefalo, y se llama síndrome de Weber. Del mismo lado de la lesión, repito, es la parálisis del par craneal, porque el par craneal me sale de frente. Miliar, protuberancia, nivel de lesión protuberancia. O sea, básicamente acá se afecta el séptimo. Me da una parálisis facial periférica y a veces también el sexto. Siete y a veces también el seis. Del mismo lado de la lesión. Del mismo lado de la lesión del tronco. Si la lesión del tronco es derecho, me da la parálisis de pares craneales, derechos. Y, contralateralmente, parálisis de brazo y pierno. O sea, el concepto es claro. Son números cruzados, hemiplegias alternas. Y donde está la lesión es donde está el compromiso del par craneal. Porque los pares craneales, repito, por quinta vez salen de frente. No se cruzan. Otro síndrome que también lo van a ver quizás es el de Wallenberg. La lesión es mucho más compleja. Se afectan varios pares craneales. El compromiso es del vulvo. Como se afectan varios pares craneales, el compromiso es más complejo. ¿Qué me interesa de acá que sepan? Una vez preguntaron, ¿cuál es la arteria que te da este síndrome? Es el compromiso de la arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Qué es rama de qué arteria? De la arteria vertebral. De la arteria vertebral. Antes que se una para formar el tronco del vacilar. De la arteria vertebral. Depende de la circulación vertebral. La arteria pica, que llaman. Arteria pica, cerebelosa, posterior inferior. Rama de la vertebral. Antes que se una para formar el tronco vacilar. Y como les dije, el compromiso es un poquito más pesado. Y lateralmente habrá hasta Horner, atrás de cerebelar. Contralateralmente, otro tipo de manifestaciones. Ese es lo que es el síndrome de Wallenberg. Recuerden nomás lo de la arteria. Rama de la cerebelosa posterior inferior. Que es a su vez rama de la arteria vertebral. Pertenece a los síndromes cruzados o alternos. Hay más combinaciones. Hay más síndromes. No tienen que conocer muchos. Me interesa que sepan el concepto de síndromes cruzados. Y dónde está la lesión. Miren. Abelis, Smith y Axon. Ya son combinaciones. Y si revisan susurros, 20 tipos más. Los cuales no tienen que saber. Bajando, bajando. Lo que es síndrome piramidal. Babinski positivo y todo lo demás. No solo es a nivel cerebral y tronco. También es a nivel de médula. Recuerden que la vida piramidal es una sola. Va de corteza hasta la médula. ¿No es cierto? Cualquier nivel de lesión me hace síndrome piramidal. Pero ya cuando esté en médula, va acompañado de otro tipo de cuadros. Por ejemplo, lo más frecuente es que forme parte del síndrome de compresión medular. Donde hay parálisis motora. Que se puede presentar como una paraplegia o una cuadriplegia. Dependiendo del nivel de lesión. También habrá nivel sensitivo. ¿Qué significa eso? Agarras una agujita y vas pinchando al paciente. Le preguntas. ¿Siente o no siente? No siento, no siento, no siento. Siento, doctor. Dermatoma. No siento, no siento, no siento, siento. Dermatoma. Una línea. Un nivel sensitivo. Un nivel sensitivo te hace diagnóstico patognomónico de lesión medular. Nivel sensitivo es lo que siempre tienen que buscar en todo paciente con paraparecia aguda. No todas paraparecias agudas se encasillen y digan que es Gilean Barré. Cantidad de referencias que me mandan con diagnóstico de Gilean Barré. Terminan siendo compromiso de columna. Maldepo, TBM. Simplemente por el hallazgo de nivel sensitivo. O sea, todo paciente que venga con paraparecia aguda, busque nivel sensitivo. Si tiene nivel sensitivo, ya se destruye el diagnóstico de Gilean Barré. Es compromiso medular, de hecho. De hecho. Siempre búsquenlo porque pasa cada rato. La triada pues es parálisis motora que puede ser paraplejia, tetraplejia, nivel y tazón efinteriano. Forma parte de los síndromes medulares que ya los vamos a ver a continuación. Más adelante. Vía extra piramidal. ¿Cuál es la vía extra piramidal? ¿Quién la da? ¿Los ganglios basales? ¿Qué me encargan? El tono muscular, postura, movimientos. Los síndromes gobiernan, pues saben qué músculos tienen que relajarse, qué músculos tienen que contraerse. Su expresión clínica va a ser el movimiento involuntario en reposo. Bradicinesia, movimientos que son lentos y rigidez. Ya saben que eso lo usan con el signo de la rueda dentada. Esta es la triada clásica del síndrome extra piramidal y también la triada clásica del síndrome parkinsoniano. La causa más frecuente es la enfermedad de Parkinson, este síndrome. El síndrome extra piramidal, enfermedad de Parkinson. Vamos a verlo más adelante. Ya sabés cuáles son los signos y los síndromes más frecuentes. Lenguaje. Un montón de afasias. Las principales empiezan por ahí, pues. Broca y Wernic. Broca es lóbulo frontal. Wernic, lóbulo temporal. Broca es afasia de expresión. Wernic es afasia de comprensión. ¿De qué depende que tengas afasia de Wernic o de Broca? Que el infarto sea en el hemisferio dominante. Si tú eres diestro, ¿cuál es el hemisferio dominante? El izquierdo. Si eres sur, es el derecho. O sea, si tú eres diestro y vas a tener un infarto cerebral, reza para que sea en el hemisferio no dominante. Porque si es en este hemisferio, vas a tener afasia. O sea, la afasia se presenta si el infarto es en el hemisferio dominante. Por eso que van a encontrar pacientes con el hemisferio completa, pero que pueden hablar, no sé, doctor, que no puedo mover mi brazo. Y otros pacientes que tienen el mismo cuadro, pero que no pueden comunicarse afásicos. Todo depende, la afasia, si es en el hemisferio no dominante. Si eres diestro, el dominante será el izquierdo. Si eres surdo, el dominante será el derecho. La expresión de la afasia depende si la lesión, el infarto, el tumor, la hemorragia, es o no en el hemisferio dominante. ¿Para qué le pongo el glauco? ¿Para repetirle cada uno de estos? No, sino para que se lo acuerden. Porque hay casos clínicos. Nos preguntan, ¿cuál es lo mínimo de Glasgow? ¿Cero? ¿Tres, no es cierto? Mis internos ponen cero a veces, no sé por qué. Lo máximo es 15. ¿Para qué se inventó Glasgow? ¿Quién fue Glasgow? No fue nadie, no fue una ciudad. Se inventó ahí. ¿Para qué se inventó? Se inventó para el TEC. Para decir que es TEC leve, es TEC moderado, es TEC severo. Pero ahora se usa, ¿por qué? Se extrapola para monitoreo neurológico. Tu paciente con DCV, con un tumor cerebral, hoy día Glasgow 14, mañana Glasgow 12, algo pasó, ¿no? Monitoreo neurológico. ¿Cuándo hablan de TEC leve? Glasgow 14-15. TEC moderado, Glasgow de 9 a 13. TEC severo grave, Glasgow menor o igual a 8. Eso es importante. Hubo un examen que preguntaron así, ¿qué cosa, qué TEC es? Entonces, Glasgow se inventó para TEC, pero se extrapola y ahora se usa para monitoreo neurológico. Leve, Glasgow 14-15. Moderado, 9 a 13. Severo, menor o igual a 8. O grave, menor o igual a 8. Estas dos posiciones de corticación y de celebración me hablan de lesión en tronco. La evidencia de estas lesiones me habla de mal pronóstico. Mal pronóstico, a veces casi irreversible. Rigíes en decorticación y en de celebración con sus lesiones, ¿no? Decorticación mesencefálica, de celebración en protuberancia. Ya lesión en tronco, por lo general, mal pronóstico. Una manifestación también de un cuadro neurológico es el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuál es la característica? Cefalía intensa y clásicamente vómitos explosivos. Aunque esto se ve muy raramente, ¿no? Generalmente son vómitos también con náuseas, ¿no? Vómitos con náuseas, cefalía intensa, síndrome de hipertensión endocraniana. Parte de este síndrome es buscar el edema de papila en el fondo de ojo. ¿Ven acá el disco óptico? Ese disco óptico debería tener bordes bien regulares, bien definidos, todo irregular, una mancha amarilla parece. Ese edema de papila, signo de hipertensión endocraniana. Puede haber, sobre todo, anisocoria. Siempre que tengan un paciente con sospecha de hipertensión endocraniana, sospecha de HSA, por ejemplo. En hemorragia supra anodea, revisen pupilas. Anisocoria te habla de compresión de paredes craneales, posibles hernias. Hernia de luncus, por ejemplo, del hipocampo. Siempre en un paciente que te viene inconsciente, que convulsionado, que sospechas de algo cerebral, alguna lesión cerebral, revisa pupilas. Anisocoria te habla de compromiso extrínseo, compresión de paredes craneales. Por supuesto, va a cursar con alteración variable de la conciencia, síndromes de herniación, que lo vamos a ver. Ya lo que se describe, pero que sé muy pocas veces y que ya te indica un paciente terminal, es la triada de Cushing. ¿Qué consiste? La triada de Cushing en hipertensión endocraniana. ¿Cuál es el compromiso ya del tronco, no? Compresión del tronco. ¿Cómo se manifiesta? Te da bradicardia, hipertensión y mal patrón respiratorio. Bradicardia, hipertensión y mal patrón respiratorio. Ya son pacientes premortes, o sea, pacientes ya con gran compromiso, sobre todo de tronco a nivel central del vulvo, se afectan los centros, pues de la respiración, etc. Miren esta paciente, anisocoria, pupilas anisocóricas. Siempre busquen esto. Cuando hay anisocoria, el compromiso es del tercer par. Y si viene con cefalea, tienes que pensar que algo está comprimiendo el tercer par. ¿Por qué? El tercer par que vías lleva, vías motoras y vías parasimpáticas, ¿no es cierto? Las parasimpáticas viajan alrededor, en la superficie del nervio. Tal manera que si se comprime, lo primero que se va a afectar, ¿qué cosas son? Las vías parasimpáticas. O sea, el paciente mueve bien su ojo, pero lo primero que se afecta son las vías parasimpáticas, porque están alrededor del tercer nervio. Por eso que en un compromiso extrínseco del par 3, lo primero que aparece es la anisocoria, la midriasis. Y después ya la parálisis del tercero. Porque las vías parasimpáticas son periféricas, están alrededor del nervio. Es bonito, hernias cerebrales. Tenemos las principales. La hernia del cíngulo. Cuando un parte de la corteza frontal medial se va por el otro lado de la hoz del cerebro. ¿En qué paciente se ve? La gente con tumores frontales. ¿Cuál va a ser la expresión? En el homúnculo de Péflin, ¿qué estaba acá al medio? ¿Se acuerdan qué colgaba al medio? La cabeza, pie, la cara, ¿qué colgaba? Las piernas, ¿cierto? La expresión de la hernia del cíngulo será una paraplegia, paraparecia, por ejemplo. En tumores frontales. Dos, hernia diencefálica. Por edema cerebral difuso muchas veces. Estas hernias diencefálicas hacen que el cerebro, el encéfalo, descienda. Descienda por el agujero magno muchas veces. Y también son mortales porque te afectan el centro respiratorio. Las tranks centoriales. ¿Cuáles son estas hernias transtentoriales? También son llamadas hernias del uncus del hipocampo. La porción medial del lóbulo temporal se llama hipocampo, ¿no es cierto? En hematomas subdurales, por ejemplo, por hipertensión endocraniana, puede haber esta hernia del uncus del hipocampo. ¿Qué te comprime primero? El tercer par. O sea, si les ponen un caso de hipertensión endocraniana por X causas, que viene con midriasis, ¿no es cierto? Midriasis, les dije, sospechar en hernia del uncus, que es la más frecuente. Hernia del uncus, del hipocampo o transtentorial. Por ejemplo, un hematoma subdural, epidural, hemacerebral, y hace que el uncus, la porción del lóbulo temporal, del medio medial, se hernie por él, la tienda del cerebelo, te comprima el tercer par, y por último también te comprime el bulbo, el bulbo y también te puede dar compromiso respiratorio. Pero lo primero que aparece es compromiso del tercer par, midriasis, midriasis. Y por último la hernia amigdalina, que es una hernia cerebelosa, que es por compromiso de fosa posterior, por tumores de fosa posterior, sobre todo. Ependimomas, etc. La más frecuente, ¿cuál es? La transcentorial más conocida como vernia del uncus o uncal, del hipocampo, la porción medial del lóbulo temporal. En cualquier tec se puede herniear. La primera expresión clínica es la midriasis. ¿Por qué la midriasis? Porque las vías periféricas son, ¿de qué tipo? Parasimpáticas, ¿no? Parasimpáticas. Acuérdense, ¿cuál hace miasis? ¿Cuál hace miosis? ¿Cuál hace midriasis? Miosis hace el... Miosis hace el parasimpático. Midriasis hace el simpático. Cuando veo una persona simpática, se ven los ojos, ¿no es cierto? Se ven los ojos ahí. Midriasis. Parasimpático hace miosis. Entonces, si se afectan las fibras parasimpáticas... Si se afectan las fibras parasimpáticas, no hay sistema parasimpático que haga miosis. Quiere decir que hay más actividad simpática. Ocurre midriasis. Por eso, cuando se comprime el... En el caso de la cernia del unco, el par 3, se comprime el parasimpático, no funciona el parasimpático, y lo que funciona, lo que se activa, es el sistema simpático y habrá midriasis. Esa es con respecto a las hernias cerebrales. La más frecuente es la del uncus, recuerden. Compromiso del tercer par. Es la expresión clínica más frecuente. Luego tenemos al cerebelo. El cerebelo es un centro de coordinación, digamos. El cerebelo está al medio y periféricamente vamos a encontrar los sistemas propiosceptivos. ¿Cuáles son? Sensibilidad profunda, corón posterior, ¿no es cierto? Sistemas oculares y vestibulares. Todos estos sistemas giran alrededor del cerebelo. O sea, el cerebelo es un órgano de integración de todos estos sistemas, oculares, propiosceptivos, vestibulares, ¿para qué? Para darnos el sentido de posición en el espacio. O sea, el cerebelo está al medio, al medio de todos los sistemas. Coordina todos los sistemas del cerebelo. Para darnos el sentido de posición en el espacio. En otras palabras, también nos da el equilibrio. Pero coordinando todos los sistemas, oculares, corón posterior y vestibulares. ¿Qué nos sugieren daño? Que hay ataxia. Las ataxias, ataxias clásicamente, la gran mayoría se piensa que son del cerebelo. Pero de todas maneras se ve cuál es el origen de la ataxia, que es lo que vamos a ver después. Hipotonía, nistacmo, disartrea. El nistacmo, acá es importante que reconozcan, hay dos nistacmos, el periférico y el central. El periférico es compromiso del octavo par. El periférico suele ser nistacmo horizontal. Horizontal. Y el central es por compromiso de tronco y cerebelo. El central suele ser vertical. O sea, el nistacmo vertical es compromiso central, tronco, cerebelo. Nistacmo horizontal es compromiso periférico, octavo par. O sea, el nistacmo del cerebeloso es vertical. Vertical. ¿Cuál es la clínica del trastorno cerebeloso? La postura y marcha normal. ¿Cómo es la marcha del cerebeloso? ¿Cómo se llama? La marcha del ebrio, ¿no es cierto? La marcha del ebrio. Es con base ancha y el paciente se va para los lados. Se va para el lado de la lesión. Si la lesión, el tumor, el isquemia sangrado es en el hemisferio cerebeloso izquierdo, el paciente se va para la izquierda, ¿no? Con base ancha. Si el hemorragia, el tumor sangrado es en el lado derecho, el paciente se va para el lado derecho. Pero si es un daño por alcohol, digamos, difuso, se va para los dos lados, ¿no es cierto? O sea, se va de un lado para otro, de un lado para otro. Esa es la marcha del ebrio. Por eso que los borrachos se van de un lado para otro, porque el daño cerebeloso es difuso, difuso. Si fuera por un tumor izquierdo, digamos, se va para el lado izquierdo. Siempre con base ancha. Con base ancha. Temblor es intencional. El temblor es importante. Temblor en reposo es expresión de biesa piramidal, Parkinson. Mientras el paciente está sentado, sin hacer nada, tiembla. Ese es el de la biesa piramidal, temblor en reposo. Cuando quiere agarrar un objeto, ya no tiembla. Ese es característico del síndrome de esta piramidal. Diferente al síndrome causado por problemas cerebelosos. El temblor es intencional. Mientras está quieto, el paciente no tiembla. Pero cuando quiere agarrar un objeto, tiembla el paciente. A eso me refiero. Temblor intencional en el cerebeloso. En esta piramidal es temblor en reposo. Entonces, el cerebeloso tiembla al querer agarrar un objeto intencional. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la coordinación. No coordina bien las distancias. Entre el objeto y su mano. No calcula bien las distancias. Y ese acto de no calcular bien las distancias entre un objeto y tu mano se llama dismetría. La dismetría, ¿cómo la evalúan? con la prueba índice nariz. Esa prueba se llama dismetría. Es cuando hay una alteración en la prueba índice nariz. La alteración en la prueba índice nariz se llama dismetría. ¿Y qué significa? Que el paciente no calcula bien las distancias. No es capaz de calcular bien las distancias. Entonces, lo que tú vas a evaluar en esa prueba y decir que hay dismetría, no es tanto que el paciente apunte bien, sino que no calcula bien las distancias. Se va muy lejos o se queda corto el paciente. No que apunte bien. Se va muy lejos del punto o se queda corto. No calcula, no coordina bien las distancias porque no tiene un sentido en el espacio. Es el problema. La alteración en ese cálculo de distancias se llama dismetría. Y se evalúa con la prueba índice nariz. Disinergia, ¿qué significa? O asinergia. Falta de fluidez en los movimientos. Los movimientos no son fluidos porque no son coordinados. La expresión clínica de eso, ¿cómo se llama? Disdiadococinesia o adiadococinesia. ¿Con qué lo evalúas? Con la supinación-pronación. Supinación-pronación. En una mano le dices que supine, en otra le dices que prone. Y el paciente no puede hacer eso. Las dos supinas, las dos pronas se confunden. A un paciente le pides que haga esto. Supinación. Y otra lo opuesta. Supinación-pronación. Supinación-pronación. En un paciente cerebeloso no coordina eso. Las dos supinas, las dos pronas, hasta solamente una. No puede coordinar, no tiene movimientos fluidos. No coordina. La falta de movimientos fluidos se llama asinergia o disinergia. Y su expresión es la disdiadococinesia. En la prueba de supinación-pronación. O sea, todo tiene que ver con la coordinación. Coordinación de las distancias, coordinación de los movimientos para que sean fluidos. Y el cerebelo, recuerden, es el centro integrador de temas oculares, vestibulares y de corón posterior. Ataxias. Ataxias es incornación. Clásicamente se dice que las ataxias son cerebelosas. Sí es cierto, porque al medio de todo que está, es el cerebelo, ¿no es cierto? Pero por clínica tú puedes saber si la ataxia es de origen, coronal posterior, si es del cerebelo, o si es vestibular. Pero en sí, todas las ataxias, al final van a ser cerebelosas. Porque al medio de todos los temas, ¿quién está? El cerebelo. Es el que integra todo. Pero en algunos libros, por similología, te pueden diferenciar los diversos tipos de ataxias. ¿Cómo se evalúa la ataxia? Realizando movimientos simples y complejos, como la prueba de diadococinesia que les mencioné. Viendo el equilibrio del paciente, con la prueba de Romberg, clásica. Y viendo la marcha. Entonces, ¿cómo se clasifican? Ya les he dicho. Todas son de origen cerebeloso. Porque el cerebelo está en medio de todo. Pero por clínica puedes diferenciar. Este es de origen vestibular, de origen proprioceptivo, de origen netamente cerebeloso. Así que según su ubicación, las mencionamos como proprioceptivas. ¿Cuáles son las proprioceptivas? Donde el origen está en el cordón posterior de la médula. Los haces de Gol y Bouchard. Cordón posterior medular. El cordón posterior medular es una vía ascendente de sensibilidad profunda. Con el diapasón, lo ves, ¿no es cierto? Cerebeloso, cerebelo y laberíntica en el oído. O sea, todas son cerebelosas al final porque el cerebelo es al medio. Pero puedes diferenciar por clínica. Si el origen es proprioceptivo, cerebeloso, laberíntico. Así tenemos. Ataxia cerebelosa, compromiso cerebeloso. ¿Qué va a haber? ¿Cuál es la clínica? Maniobras índice nariz. El paciente no calcula las distancias. Como este pata que se mete el dedo hasta la nariz, ¿no es cierto? Porque no calcula las distancias. Ese no cálculo de la distancia se llama dismetría. No calcula las distancias entre un objeto y otro. ¿Qué más habrá? Alteración en movimientos alternantes. Falta de fluidez al realizar movimientos alternantes. ¿Cómo se llama eso? Disinergia o asinergia, ¿no es cierto? Y la expresión clínica, ¿cómo se llama? Disdiado cocinesia. Supinación, pronación. Supinación, pronación. Lo hace coordinadamente una mano y otra. Ese paciente no puede hacer eso. Las dos supina, las dos prona. Una se queda quieta, la otra la mueve. No lo puede hacer. No coordina. Disdiado cocinesia. Marcha del ebrio, ¿no es cierto? Como ya les dije. Si el problema es por alcohol, será difuso. El paciente se va para los dos lados. Siempre con base ancha. Se va de un lado para otro. Como los borrachitos, bueno, los borrachitos. Si el problema es izquierdo, con base ancha se va para lado izquierdo. Si el problema es solo derecho, se va para lado derecho. La marcha del ebrio. Y finalmente, nistagmo. Nistagmo central. O sea, nistagmo vertical. Porque el periférico, ¿cómo es? Horizontal. Nistagmo central, tronco cerebelo, es vertical. Dense cuenta que acá no menciona para nada signo de Romberg. Es un error común pensar que el Romberg es signo cerebeloso. No es signo cerebeloso el signo de Romberg. La ataxia proprioceptiva. ¿Cuál es proprioceptiva? Básicamente cordón posterior. Cordonal posterior. ¿Qué patologías se dañan en el cordón posterior? Deficiencia de B12. El taves dorsal. Entre las más clásicas, ¿no es cierto? Taves dorsal, que es una forma de neuro. Sífilis. Neurosífilis. La ataxia proprioceptiva, clásicamente, es signo de Romberg. Paciente pierde el equilibrio cuando junta sus pies, pero sobre todo, cierra los ojos ahí, pierde el equilibrio. Signo de Romberg. Signo de Romberg. Bueno, recuerden que para que esté presente el equilibrio, ¿qué necesitamos? Aparte del cerebelo, que funcionen bien tres sistemas. Sistema auditivo, sistema ocular y cordón posterior. En este caso no funciona el cordón posterior. Si hicieras los ojos, ¿me queda qué? Sistema vestibulari, proprioceptivo. Si hicieras tú los ojos, el paciente pierde el equilibrio, porque le falta uno de los sistemas que no funciona bien, que es el cordón posterior. O sea, el signo de Romberg se traduce como la pérdida del equilibrio, con el paciente junta sus pies y cierra los ojos. Al cierra los ojos, se acentúa la pérdida del equilibrio y abre la base de sustentación. Y Romberg no es cerebeloso. Romberg es cordón posterior. Si alguna vez por ahí les dijeron que era cerebelo, no, es cordón posterior. Signo de Romberg. Ataxia laberíntica, periférica, oído. El signo de Romberg puede ser positivo, acá. Pero si ustedes les preguntan cuán es positivo signo de Romberg, van a responder en ataxia proprioceptiva. Acá también puede ser positivo. Si es positivo, el paciente se cae, se bambolea hacia el lado del oído afectado. Si el oído afectado es el izquierdo, se cae hacia el lado izquierdo. Derecho, hacia el lado derecho. Si les preguntan Romberg, es en cordón posterior, básicamente. ¿Qué más van a encontrar en ataxia laberíntica? La prueba de los índices de Barani. ¿Qué consiste eso? ¿Se acuerdan? Este es el paciente, este de acá es el médico. Se le pide al paciente que sus dedos los extienda y los junte con los del médico, así. Inmediatamente se le pide al paciente que los ojos los cierre. Y cuando el paciente cierra los ojos, desvía los dedos hacia el lado de la lesión. Digamos, yo soy el paciente haciendo mis dedos. Cuando cedo los ojos, mis dedos se desvían a la derecha. Si la lesión es, en el lado derecho. Se desvían hacia la izquierda, si la lesión es en el lado izquierdo. Esa es la prueba de los índices de Barani. No se confundan con la prueba de índice nariz. Esa es la prueba de los índices o prueba de los índices de Barani. Que el paciente junte sus dedos con los dedos del paciente. Que el paciente junte sus dedos con los dedos del médico. Y al cerrar los ojos, los dedos se desvían para el lado del oído afectado. Esa es la prueba de los índices de Barani. Luego tenemos la marcha en estrella, o de Babinski-Wail. O marcha de Babinski, simplemente. Con ojos cerrados, ¿qué se le pide al paciente? Que vaya de un punto a otro. Con ojos cerrados, señor, va adelante y regresa. Entonces, con ojos cerrados, el paciente va a un punto y cuando regresa, ya no va al mismo punto, sino que se desvía. Se desvía hacia el lado del oído afectado. Si el oído afectado es izquierdo, se desvía hacia el lado izquierdo. Da la vuelta y se sigue desviando hacia el oído izquierdo. De tal manera que en el piso que dibuja, dibuja una estrella, ¿no es cierto? Porque se va desviando al regresar hacia el lado izquierdo. No regresa al mismo punto. Va de acá a acá, recto, bacán. Cuando regresa, debería regresar acá. No, se desvía hacia el lado izquierdo. Se desvía hacia el lado izquierdo. Se va desviando. Y en el piso dibuja una estrella. Esa es la marcha de Babinski-Wail. O de Babinski, o marcha en estrella, simplemente. De ataxia laberíntica. O sea, no es tan complicado las ataxias si lo ves así, ¿no? Puedes identificar tú el tipo, más o menos. Bueno, en otras referencias dicen que todas las ataxias son cerebelosas. Y tiene razón en sí, porque el cerebelo es el medio de todos los órganos. Es el que finalmente va a integrar la información. Pero por clínica tú puedes acercarte. El origen de la ataxia es laberíntico, proprioceptivo, netamente cerebeloso. Las ataxias, clasificación. Tenemos adquiridas y congénitas. Las adquiridas, la más frecuente, ¿cuál creen que es? Alcohólica, ¿no es cierto? OH. Fin de semana. Alcohólica. Ya saben toda la clínica de las ataxias por OH, ¿no? Base ancha, daño difuso del cerebelo. Sea para ambos lados. Bueno. Las ataxias congénitas se dividen en dos. Atosómicas dominantes y atosómicas recesivas. Dentro de las atosómicas dominantes tenemos las ataxias espinocerebelosas y las episodicas. Las espinocerebelosas, ustedes ya saben, son 28 subtipos de ataxias. Y las episodicas son otros ocho tipos, que no vale la pena ni que las apunten ahorita. Esas son las atosómicas dominantes, que son las más raras. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las congénitas. Las atosómicas recesivas. Y de esas, ¿cuál es la más frecuente? La ataxia de Friedrich. La de Friedrich es la más frecuente. La ataxia de Friedrich, de las congénitas, que es la atosómica recesiva. ¿Qué cosa existe en esa ataxia? Hay una mutación. Bueno, no una mutación, es una sobreexpresión. De una secuencia. Guanina, adenina, adenina. Hay una sobreexpresión de la guanina, adenina, adenina. Y esa sobreexpresión, ¿qué te expresa? La frataxina. Frataxina se llama. La sobreexpresión de la guanina, adenina, adenina, te expresa la frataxina. Y esa frataxina, ¿qué te lleva? Depósito de hierro. ¿De hierro en qué? En vía piramidal, en corón posterior, en vías espinos cerebelosas y también en miocardio. O sea, no solamente es un compromiso cerebeloso, también hay compromiso coronal posterior, también hay compromiso vía piramidal y también hay cardiomiopatía hipertrófica. Por una sobreexpresión de un triplete, guanina, adenina, en cromosoma 9. Es la ataxia más frecuente de las congénitas. Es autosómica recesiva. Las autosómicas dominantes las leen cuando sean residentes de neuro, ¿no es cierto? Son 28 tipos de ataxias espinos cerebelosas y 8 tipos de las episodicas. Y otra ataxia más rara que es la dentato rubro palio luciana, que no tiene sentido que la lean. Así que de las ataxias, solamente las autosómicas recesivas. Ustedes creo que hicieron ya esa clase, ¿no es cierto? Que le puse una clasificación de no sé cuántos tipos. Y a de esas solamente es Friedrich, nada más. La más frecuente es la autosómica recesiva de las congénitas. Con homosoma 9, sobreexpresión de un triplete, frataxina, depósito de hierro. No solo en vía cerebelosa. Coro posterior, vía piramidal, miocardio, hace miocardio patria hipertrófica. Coexiste con piecabo y diabetes mellitus. Es un compromiso sistémico, se dan cuenta. O sea, no solamente es ataxia. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber con respecto a las ataxias. Pero la más frecuente es la del estudiante de medicina, ¿no? Por OH. Posa alcohólica. Enfermedades de la médula espinal. Corón posterior. ¿Qué me llegué por el posterior? Vía. Sensitiva, sensibilidad profunda, ¿no es cierto? Lo que es ascendente. Cordones laterales. ¿Cuáles son? ¿Qué te llevan? ¿Qué vías? Córtico espinales o vía piramidal. ¿Qué son? Descendentes. Y finalmente tenemos los cordones ventrales. Que me llevan los haces sensitivos, sensibilidad superficial, los haces espinos cerebelosos. Posteriores, laterales, ventrales. Posteriores, sensibilidad. Sensibilidad, sensibilidad profunda, ascendente, sube de frente. Ventrales, sensibilidad superficial, termoalgésica. Ascendente también. Y la vía, los corones laterales, es la vía piramidal. La vía piramidal, que es descendente. Partamos de eso. Partamos de eso. ¿Qué más tenemos que mencionar acá? La vía de la sensibilidad profunda, cordón posterior, sube de frente. No se cruza el cordón posterior. Sensibilidad profunda. La vía córtico espinal se cruza. ¿A qué nivel? La vía córtico espinal, que es descendente. ¿Dónde se cruza? En el tronco, ¿no es cierto? A nivel de las pirámides. Se cruza más arriba y ya cabe en el cordón lateral. ¿La vía sensitiva se cruza? También se cruza la vía sensitiva, pero no se cruza en el tronco, se cruza en la misma médula. Digamos, el nervio sensitivo entra por la parte posterior, ¿no es cierto? El nervio sensitivo entra, que es ascendente por la parte posterior, y se cruza hacia el otro lado de la médula, en la comisura blanca anterior. La vía sensitiva y la sensibilidad superficial, espino, talámica, entra por la parte posterior, corón posterior. Por la parte posterior, perdón. Y se va hacia el otro lado de la médula, por la comisura blanca anterior. ¿Ok? Este es un concepto importante. De tal manera que una lesión en la médula, en la parte de la médula derecha, habrá una pérdida de la sensibilidad del lado izquierdo, ¿no es cierto? Porque la vía sensitiva del lado izquierdo va por la parte posterior, hasta posterior, y cruza por la comisura blanca anterior y por el as ventral recién asciende. Recién asciende. ¿Se dan cuenta? Es importante, entonces, una vía en la médula espinal, si acá hay un infarto, una lesión, un traumatismo, en el lado derecho, la pérdida de la sensibilidad será en el lado izquierdo. Porque la vía entra por el izquierdo y se cruza y acaba en el lado opuesto. ¿Ok? Es importante para entender el síndrome de Braun-Seqvar. De Braun-Seqvar. ¿Ya? Nuevamente, la vía sensitiva entra por el hasta posterior, hasta posterior, en ese caso, del lado izquierdo, bacán, y a nivel de la comisura blanca, se cruza y acaba en el control ventral, por el cual asciende. Entonces, una vía en la parte derecha de la médula te afectará la sensibilidad, ¿de qué lado? ¿De qué lado? Izquierdo, ¿no? Porque viene por ahí la vía sensitiva y acaba en el otro lado de la médula para ascender. Entonces, el cruce de la vía sensitiva es en la misma médula, ¿no? Cuando asciende. El cruce de la vía piramidal es en la pirámide, mientras desciende, ni bien desciende. Esto lo vamos a explicar más adelante. Bueno, hay varios síndromes medulares. Sección medular, Braun-Seqvar, Centro medular, Espinal anterior, Cono medular, Caudequina. Recuerden, la vía piramidal se cruzaba a nivel de las pirámides. En cambio, la vía sensitiva se cruza en la misma médula. Hasta posterior, comisura blanca, y acaba en el cordón ventral, en el asespino alámico. Nótese algo que es importante también para entender el síndrome centromedular o siringomielico. ¿Cómo están definidas las vías? Al medio, ¿qué dice? C-T-L-S. C-T-L-S. ¿Qué significa? Que las vías sensitivas cervicales son más mediales. Y las últimas son las sacras. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un tumor al medio de la médula, lo primero que te va a afectar, ¿qué son? ¿Qué vías sensitivas? ¿Sacras o las del cuello, cervicales? Las cervicales. O sea, si crece un tumor al medio de la médula, lo primero que se va a afectar es la sensibilidad cervical. Solo cervical, ponte. Luego, solo torácica. ¿No? Porque las vías cervicales están al medio. Se distribuyen así. De adentro hacia afuera. Es el principio de la siringomielia, por ejemplo, que le vamos a explicar. Entonces, por última vez, la vías sensitiva entra por el asa posterior, se decusa en la comisura blanca y acaba en el asa espino talámico ventral para ascenderlo. O sea, una lesión medular derecha perderá la sensibilidad del lado izquierdo. Mismo principio que en la vías piramidal. Entonces, sección medular completa. Traumatismo metromedular, militis transversa, ponte, sección medular. Este es el clásico síndrome de compresión medular que ya les dije. Paraplegia o tetraplegia, dependiendo del nivel de lesión. ¿Qué más hay? Nivel sensitivo. Ya saben cómo buscarla. Y por último, la triada, trastorno esfinteriano. Sección medular completa. Sección medular completa. Parálisis, dependiendo del nivel de lesión. Nivel sensitivo, con la agujita, ¿no? No siento, no siento, siento, doctor, dermatomas. Entonces, hallazgo en nivel sensitivo es diagnóstico de síndrome medular. Y por último, trastorno esfinteriano. Acá no hay problemas. Bromsecuar, hemisección medular. Por arma blanca, traumatismo, piña. Justo la mitad de la médula, se vuela. Se desconecta. De ese mismo lado, ¿habrá compromiso de qué? Habrá un síndrome piramidal. Porque se afecta la vía córtico-espinal. El cordón lateral, córtico-espinal, se afecta. Habrá síndrome piramidal. Porque esa vía se cruza más arriba, ¿no es cierto? De ese mismo lado, habrá un compromiso piramidal. De ese mismo lado, habrá apalestesia. ¿Qué es apalestesia? Pérdida de qué? Sensibilidad profunda. Habrá apalestesia, ¿por qué? Porque la vía del cordón posterior también sube de frente. También, a veces, puede haber compromiso de segunda neurona. ¿Por qué? ¿Dónde inicia la segunda neurona? En el hasta anterior, ¿no es cierto? Hasta anterior. O sea, en mi sesión también puede haber una combinación en un solo paciente de un cuadro piramidal con un cuadro de segunda neurona. ¿Por qué? Porque también se puede afectar la neurona del hasta anterior. Es en el mismo lado de la lesión porque las vías acá no se cruzan. Van de frente, ascienden de frente. Tanto la sensibilidad profunda como la vía piramidal. El problema es en el lado contralateral. En el lado contralateral habrá la anestesia superficial, termoalgésica. En el lado contralateral habrá la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad termoalgésica. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es eso? ¿Por dónde entra la vía sensitiva? ¿Por ese mismo lado o por el otro lado? Por el otro lado, ¿no es cierto? La vía sensitiva entra por el lado izquierdo en este lado. ¿Y se cruza dónde? ¿Dónde? En la comisura blanca anterior y después asciende por el cordón ventral. O sea, ingresa por acá la vía sensitiva superficial hasta posterior, va hacia adelante por la comisura blanca, se cruza y asciende por el as ventral, córtico espinal. De tal manera que si se lesiona el lado derecho de la médula, habrá pérdida de la sensibilidad superficial, termoalgésica, del lado contralateral, porque la vía se cruza en la misma médula. Se cruza en la misma médula. Ese es el principio del síndrome de broncecua. Del mismo lado de la lesión, compromiso piramidal por compromiso del as lateral y corón posterior. También puede haber compromiso de segunda neurona por compromiso del hasta anterior. Y del lado contralateral, pérdida de sensibilidad superficial termoalgésica. Termoalgésica, porque la vía sensitiva se cruza dentro de la médula. Viene por el hasta posterior, se cruza por la comisura blanca y ahí asciende por los corones ventrales. Entonces, se lesiona ese lado de la médula y se anula el lado contralateral. Es el síndrome de misección medular, broncecua.